¿Qué tal gente? Aquí Mr. Koguyus. Estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 y hoy estamos con Christian Craig para continuar con la serie de Duelo de Mancos. ¿Cómo estamos Christian? Hola, 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 hola. Allí estamos. Christian Craig, el peor jugador de Call of Duty del mundo, viejas. Terrible Dylan. Terrible Dylan. Dale viejas. Entonces hoy día vamos a jugar con el SVG. Sí, SVG, con poquito de accesorio, cargado rápido por mi lado, balas blindadas, fuego rápido y cargado ampliado. Con la Lcar por si acaso usa el hitmarker para devolver la kill, por quemador y mano ágil es mi caso. No, yo llevo un brazo maniquí, para pegarte, para pasarte una mano, para darte mano. Bueno, este es el segundo capítulo. Espero que les haya gustado el primero que subimos, estuvo entretenido. Me gustó y estuvo rápido, estuvo re entretenido. El marcador va 1-0 a mi favor. Ojalá ganarle su propio canal hoy día. No, segurito. No. Démosle entonces o pongámosle bueno. Démosle, ya, vamos, vamos. Pero vamos, po. ¿Somos leones o hueones? Leones, po. Ya está, no seamos más leones. Yo soy gatito. Juliado. Gatito fiero. Ah, bueno, íbamos con psicosis. No le hemos dicho que íbamos con psicosis. Ah, dos íbamos con la psicosis. Porque va a ser más entretenido. O sea, de repente tiramos la psicosis y hacer el manco un rato está bueno. ¿Quién es la verdadera copia? Aunque yo creo que soy más malo que una copia de la psicosis. Puede ser. De repente sí. Como cuando no me pongo Vsat y me pongo el sigiloso. Ahora va a ser, claro, el espectro. Cochinubuleao. No te coloquais Vsat. Son como 50 puntos del espectro por el Vsat, pero no te coloquais Vsat. Pero no me la coloquais, así de troll. Así de troll. No, menos mal, al menos te llevo un 4 barro. Este sniper yo no lo manejo nada, hueón. Ya no estaba, hueón, ya no estaba ahí. Ya estaba. A mí me gusta la mira, pero dispara muy lento. No sé lo que tiene. Oh, toma. 2-0 al toque. Humillado. Humillado. Bombardeado. Calmado. No, no. Me estoy volando la rajira. Uy, apunté para cualquiera. Apunté a Cuenca, vamos. Apunté a Cuenca ahí, hueón. Sí, hueón. Apunté a Cuenca ahí, hueón. Cuero de españolete. ¿Ade está ahí? Hostia, ya. ¡Ade está ahí! ¡Ade está ahí! ¡Ade está ahí! No, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. Esta hueón, comparado con la Locus, esta hueón vale callar, pa. Sí, hueón. Es que se muera mucho, hueón. Mucho en disparar. No. Es que más que el disparo, el... El... El puto... Es que se llama el cerrojo culiado raro que tiene, hueón. Sí. Es muy lento, así. Es bueno, es como la de CR. Más o menos, sí. Del Black Ops. Es como la misma. Más o menos, sí. Viene a ser de CR y el Locus una especie de... Mira, 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 mira. ¡Cada mucho, no, chico! No sé, no era expo. En serio. Toma. Toma. Te la di, hueón. Cagó... Cagó mi Kageunchi no Jotsu, hueón. Te la di en la cara. ¡No! ¡No! ¡Kageunchi no Jotsu! Toma. ¡No! A mí me sale, hueón. Este. No. Por acá. ¿Culeaba a Trolls? ¿Tenía el mapa? ¿Vas a tener un mapa? ¿Vas a tener un mapa? ¿Vas a tener un mapa? No, hueón. Porque había como 7 culiados, hueón. En realidad cuando tu lo trates... Cuando tu lo trates tampoco. Mira, el mapa va a ser cualera. Oye, no, hueón. Me estoy sacando la perra, hueón. No. Easy. Wow, wow. No. Espero... Esto es humillarte. Esto es humillación. Oh, hueón. No. Míralo, mírala, mírala. ¡No! Oh, la pegas acá. Oh, el culeo no escope. Eso nunca te la di. En la vida. Disparo a cualquier lado. A Cuenca. No, no. Te vas a hacer cerrojo luego. Uy, pero bueno. No, maldito. Te la metí en el todillito. Maldito perro. Perro. No, porque se tró el cuidado. No, no, no. En serio? Devuélvela. Devuélvela, devuélvela. Pues sin querer. Aquí estoy. Es que quería tirar la psicosis, pero... Ya no es L2-R2. Ahora L2-X. Entonces... Ahí estoy. No, 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 no. ¿Cuál es? Oh, ese es. Te maté a ti y a un clon. De pasa. No sabía cualquiera eres. Oh, no. Oh. Pero por qué? ¿Qué? Parico. Oh, justito. No, en la orillita. Ah, a mi pantalla salió wild man. Costazo. La mano aplaude. Oh, que rabio. Qué host, Juan. Ah, bueno. Hay que decir que ahora estamos con tu host. En la partida anterior estábamos con el mío. En tuyo. Cambiamos... Así que... No. Vamos a ver si hay... ¡Una bala! ¡Una bala! Puro juegas el crystal, no ves. No. No corréis. No. ¡No! 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 ¿Cuál fallaba más vale? Oye, esos truenos que suenan con los disparos de este hueá. De este tiro. Vamos a tenerle fuerte. No. Rigolino. ¿No? ¿Vos cuál erís? ¡No! Toma. ¡No! Pues no puedo usar la puta psicosis contigo, hueá. De tenerle banco. ¡No! ¡No! ¡Me estáis hueveando! ¡Hija de puta! ¿Cómo quedaste con esa vieja? Puro peón. MLG, buen. MLG. Eeeh, ya. MLG. Optica scumpy, buen. Ya, buen. Tu hiciste buen. Jajaja. Oh, el teo. Oh. ¿Dónde estáis? Oh, yo creo que estaba allá adentro. Nooo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ves, po. Me tengo que andar buscando. Un cobardica. ¡Ay! No, po. No, po. No, oh, sin bala. Espera, espera un poquito. No. Las pelotas, Larry. Las pelotas, Harry. Las pelotas, Harry. No, po. ¿No se puede mucho? No, igual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese. No, no, no se. Ah, pero buen, después de que usáis la habilidad todavía. ¿La tenís, buen? Sí, pero. Sí, es que como estáis de blanco, te confundís con los maniquíes, weón. Ando de blanco, ¿verdad? No. Pero, oye, pero. ¿Ves a saltar? Oh, en la patita. Salta a la chucha. Sí. Tu cadáver, chico. Uy, weón. No, este no es mil niver. Definitivamente no es mil niver este. Nooo. Lo pegas ahí. Mochita. ¿Dónde estoy? Estoy detrás del auto. Oh, no. Casi. Nooo. Oh, qué rico. Nunca tan, nunca tan pesado. ¿Pero para qué? Nooo, ahí me gualea. Oh, me pide un clon. ¿Dónde estáis? Qué falso. Cagibunchi no jutsu. Oh, me pide un clon. Ese no eri. Ese. Nooo, no puedo usarlo así casi contigo. No te sale, weón. No me sale, weón. No. Vamos, va por ella. Mateo un clon, mateo un clon. Nooo. Vamos. Pero a mí no, po. Tenéis la CPO balística, vos estáis por apuntando. ¿A dónde? Me la puse, no sé, por ponérmela. Por ponérmela algo. Se remonta, se remonta. Nooo. Nunca. Nooo. Pero no me hagan ir. Este es bien nice, pero. La remontada, la remontada. ¿A dónde estáis? Vos no te escondáis, vos como las madrigas. Pero... No, estoy en culo de lo que se conecta. Pare saltar. No, se me agarró la pala. Nooo. Estaba recargando. Justo. Remontada, remontada, remontada. Nooo. Pero, ¿cuál era? Nooo. Vamos, por fin me sale, weón. Maricón de mierda. No sabía cuál era ahí. Ahí. Nooo. Se remontó. Se remontó. Se remontó. Se remontó. Toma. No, no, no. Esa fue guardia. Oye, pero esa pared mide como 3. ¿Qué, kilómetros, weón?! Como chucha la cual hacia este. Pues, que ésta baja la vida y... doy. Nooo. Nooooooo. 천 queridos silennecito. Está ahí. Ahí. Nooooo. Mochita. Péralei la cabeza. Nooo, gaigunchil. Nooo, gaigunchil no jutsu. Nooooooo Nooo 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 Oh, está guay Está hermoso, me he caído un flash a tu esto Oh, bonita Nooo Me la remetiste No, por Oh, ahí te la he Nooo, me la he buscado madre No, ahora quiero a vender ¿Dé? ¿Dónde estáis? Nooo Nooo Yo quería poner el noscope también, bueno No sucedió, ¿no? No sucedió Igual, ras maricón Conchetum, ha estallado No, caí un chino jutsu, no, no A mí me la pega el maricón No me preguntí No me preguntí No me preguntí Como chucha supe que era eso Nooo Qué injusto Nooo, pero ¿Cuál eris? Pero el que está adentro, obvio Oh, esa guay te la había dado Nooo Nooo Vamos, que se puede Todo se puede Todo es posible en la vida, buen Si una guay me enseñó un nico más sube Es que toda la vida se puede, buen Claro Aguanta el nico, buen Nooo, me quedé sin bala Yo también Ay, 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 ay Ah, está ahí Oh, está ahí arriba Nooo, ¿y dónde estaba ahí? Yo pensaba dónde está ahí Te veo un nos Te, te, te Te perdí, te brillo Nooo Nooo Me acabo de dar cuenta Ah, ay 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 No Alájate de mí Alájate de mí No sé, rojo, buen Que soy troll ¿Dónde está ahí? No te veo Nooo Te huelí, buen Concha de tu Adiviné tu ubicación Adiviné tu ubicación A ver ¿Cómo fue eso, güey? No sabía dónde yo ya estaba ahí, me tío ¿La silenciaste? No, no puede Ay, la hueá marijón Este hueá me invita a grupo, güey Se veía el martín culo Pero, güey, puta la hueá, güey Bueno, marcador 1 a 1 1 a 1 Empate ¿Con qué puede ser el siguiente dolo de banco, güey? Ahí veo de repente, pero... Ahí, hay que cachar Hay que cachar ahí que puede ser, güey Pero bueno, chiquillos Bueno, me he pillado después Bueno, sí Bueno, cabro Este ha sido el segundo episodio de dolo de mancos Pueden ver el primero Habrá una lista de reproducción abajo Pueden ver... Pueden ver el primero Pueden pasarse al canal de Christian Craig Que también estará el video desde su punto de vista Y... Hola Eso Eso, bueno, bueno, chiquillos También me despido de mi público Aquí Christian Craig El peor Call of Duty El peor Call of Duty El peor Call of Duty, bueno El peor jugador de Call of Duty El peor jugador de Call of Duty del mundo A mí sí Eh, bueno Espero que les haya gustado Estuvo entretenido Eh... Así que vamos por... Por el siguiente... La próxima semana O sea... No estamos viendo la presencia Bueno... Eso, chau, chau 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 Chau